La entusiasta participación familiar de más de 150 personas se vivió en el tercer paseo ciclista urbano encabezado por sus organizadores de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado y el Club de Ciclismo Bicicletos en coordinación con la Liga Municipal de Ciclismo de La Paz. A través de los paseos ciclistas urbanos, el INSS busca promover la activación física como una cultura de vida, ya que al realizar ejercicio cardiovascular moderado, se beneficia la salud en general proporcionando protección especialmente contra enfermedades del corazón. Esto lo dijo el delegado del Seguro Social Carlos Mendoza Davis, que participó en el paseo en compañía de su esposa e hijos. Mendoza Davis mencionó que se ha demostrado en algunos estudios que el ejercicio aeróbico reduce también los síntomas de la depresión. Por ello, se promueve el uso de la bicicleta no solo como instrumento recreativo o de deporte, sino como un medio de transporte. Toda vez que los ciclistas urbanos disfrutan en general de una mayor productividad en sus trabajos. Una ciudad como La Paz, con pocas elevaciones y escasa precipitación pluvial, resulta un lugar idóneo para promover el ciclismo urbano, que además favorece el uso positivo del tiempo libre y la integración familiar. El recorrido fue de 8.5 kilómetros. Participaron en forma entusiasta niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. El paseo dio inicio a partir de las 10 de la mañana en el estacionamiento del Estadio de Béisbol Arturo Senal. Posteriormente recorrieron la avenida Félix Ortega, continuaron por el Boulevard 5 de Febrero hasta la calle Abasolo, para continuar por el malecón costero hasta el Hotel Araíza y concluir en la esplanada del Centro de Seguridad Social del IMSS, donde se realizó una convivencia amena entre los participantes. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, con imágenes de Gilberto Lucero.